Y da para ti, amigaza, con tamborazo, ¡loco! Mi querer se fue contigo, que mal te portaste, amiga Yo no sé por qué lo hiciste, ay, no sé por qué motivo Nunca me lo regresaste, tú sí quieres, mala amiga Ay, amiga, mala amiga, y en el vio pues al colmillo Pa' engañar a las amigas, mi tristeza fue tan grande Que aquel día no lo olvido, y la casa tan callada Pues faltaban sus ronquidos, y los gritos que pegaba Sin razón y sin motivo, a la tienda me mandaba Por tortillas y blanquillos, y ni de tragar me daba Ay, amiga, mi amigaza, lloraba y ahora me río Ay, amiga, buena amiga, al llevártelo contigo Oh, sí, que paro me hiciste, amiga Porque nunca se bañaba, no se cambiaba calzones y las patas le bufaban Su cama llena de pulgas, una que otra cucana, ya no sé cómo la aguantaba Ay, te mando al dedete Pa' quemates el pulguero De ese viejo con Juanetes Quédate con el vejete Y ahí nos vemos par de ojetes Véjate a la gran pochita pues Mira pues, este me metí Mira pues que sepulsa grante C supplementing de huna Ya, la mayoría de gente Quédate con J description, si tomas Mira pues, lleva al will erreichen Mira pues, y lettá, ya no sé si Mira pues, la cena Mira pues, la cena Mira pues, la cena Mira me el деньги Día me enviar Mira ela está Mi grito se fue tan grande, que aquel día no lo olvido, y la casa tan callada, pues faltaban sus ronquidos, y los gritos te pegaba, sin razón y sin motivo, a la tienda me mandaba, por tortillas y blanquillos, y ni de tragar me daba. Ay amiga, mi amiga hasta, lloraba y ahora me río, ay amiga buena amiga, al llevártelo contigo, oh si, que para me hiciste amiga, porque nunca se bañaba, no se cambiaban calzones y las patas le bufaban, su cama llena de pulgas, una que otra tucaracha, no se como la aguantaba. Ay te mando el dedete, pa' que mate ese pulguero, de ese viejo cojuanetes, te regalo yo el de jete, y ahí nos vemos par de ojetes, porque nunca se bañaba, no se cambiaban calzones y las patas le bufaban, su cama llena de pulgas, una que otra tucaracha, no se como la aguantaba. Ay te mando el dedete, pa' que mate ese pulguero, de ese viejo cojuanetes, te regalo yo el de jete, y nos vemos par de ojetes.